Sí, hay 100 puntos en la agenda. De hecho, los que vienen después, que son los más importantes, es la aprobación de tres préstamos que tienen que ver, en su mayoría, con pagos a cuotas patronales que la administración anterior retuvo de forma ilegal. Pagos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a AFP, incluso al Ministerio de Hacienda, porque lo que la administración anterior del alcalde Mason hacía es que ellos retenían estos fondos de manera ilegal y no abonaban a lo que tenían que abonar. Entonces, se están aprobando esos, o bueno, entrarán a discusión esos préstamos. En ese caso, yo sí voy a dar mi voto para apoyar al alcalde actualmente, porque sí creo que nosotros tenemos la responsabilidad y voto, pero pues estamos a la espera de ver si eso sucede. ¿Hay algún punto en la agenda que tenga que ver con el tema de la transparencia? Por ejemplo, se le consultó al alcalde si estaban valorando que las sesiones del consejo sean abiertas a los medios de comunicación. Bueno, de hecho, yo en mi primera intervención agradecí al alcalde por permitir la presencia de los medios de comunicación. Vi que habían bastantes medios de comunicación, pero hasta ahora que ustedes me comentan, entiendo que solo hay medios de comunicación estatales en esa sala, cuando en realidad debería de haber acceso libre a todos los medios de comunicación, incluyéndolas a ustedes. Entonces, al saber eso, en este momento cuando subo, voy a hacer la sugerencia al consejo municipal que no deberían de haber, o por lo menos a preguntar cuáles son los criterios para dejar entrar a medios de comunicación estatales y no a medios de comunicación como ustedes. ¿Usted no tenía conocimiento sobre esto, de que la sesión iba a ser a puerta cerrada sin los medios, sin nosotros? No tenía conocimiento y de hecho yo pensaba que había acceso a los medios, así se planteó. El alcalde abrió la sesión diciendo saludos a los amigos de la prensa. Sin embargo, no tenía conocimiento de que estaba limitado a medios estatales. Me tengo que retirar al consejo, pero cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias.